Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a la sesión número 11, ya la penúltima sesión de nuestro curso Infancia sin violencia, un pacto por la ternura. Antes de ingresar a la sesión de hoy, que es cómo promover el buen trato hacia niños y niñas, vamos a recordar algunas de las participaciones que ustedes han tenido en el foro en el marco de la sesión número 10. Y voy a mencionar el nombre de algunos de ustedes. Tenemos información y participación de Olga en Huancabelica, Olimpia desde Arequipa, Agapito desde Juliaca, Aida y Carlos desde Canchis, Alfredo y Blanca desde Trujillo, que es una de las zonas afectadas en el marco del niño costero que está viviendo el Perú. También está, hay comentarios de Annalí de Satipo, de Blanca de Suyana, de Araceli de Huacho, Angélica de Juaují, George desde Chicama, Carolina de Aija y muchos más. Muchas gracias a ustedes por compartir sus comentarios. Y en realidad, tal como lo plantea la pregunta, han mencionado cuáles son las organizaciones sociales, las comunitarias, digamos, que están más cerca a la población, a los grupos vulnerables para poder identificar y prevenir casos de violencia. Y por ejemplo, ustedes han mencionado comedores y clubes de madre, han mencionado comités de vaso de leche, rondas y comunidades campesinas, juntas vecinales, clubes deportivos, grupos de iglesia, parroquias, asociaciones de padres de familia. Y también han mencionado y es muy importante a los agentes y las agentes comunitarios de distintos sectores, ya sean de salud, de educación. Por el lado de los programas sociales, los programas públicos, han mencionado que los que dan mayor soporte o están más cerca a las familias y a los niños que podrían ser víctimas de violencia, están las de Munas, los centros de emergencia mujer, programas sociales del MIRIS como CUNAMAS, JALIWARMA, JUNTOS. Y también mencionan el programa TAMBO. Y acá una aclaración, es cierto que el programa TAMBO antes pertenecía al Ministerio de Vivienda, pero ya pertenece desde hace un tiempo al Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, al MIRIS. Y también de hecho es un espacio donde uno puede acercarse para poder preguntar. Dos reflexiones sobre este número de organizaciones que ustedes mismos han planteado. Uno es el pedido de que si bien estas organizaciones públicas o de sociedad civil están cerca, necesitan ser fortalecidas. Así que autoridades públicas, fortalezcamos las capacidades y la información de estos grupos para poder responder más rápidamente. Y otro pedido muy importante es que todas estas organizaciones comunitarias y de la política pública tienen que trabajar coordinadamente con los niños y las niñas, con los niños que están organizados y aquellos que no están organizados para realmente atender a sus necesidades. Bueno, este fue el resumen del foro de la sesión anterior y en esta sesión la pregunta es, menciona ejemplos de actitudes y conductas que reflejen el buen trato hacia niños, niñas y adolescentes. Ya lo tienen ustedes en la plataforma, ya pueden ir contestando y esa es la pregunta. Para poder explorar, ahí está, ahí está lo del foro, ahí está la pregunta y ustedes, bueno, ya como siempre ya están respondiendo al pedido del foro, en este caso de la sesión 11. En el desarrollo de esta sesión, que tiene que ver con cómo promover el buen trato hacia niños y niñas, vamos a tener invitados muy interesantes y con mucha experiencia de trabajo en el terreno y de trabajo con los propios niños, niñas y adolescentes. Vamos a estar conversando con Lourdes Febres, ella es coordinadora general de la institución Acción por los Niños, que hace muchos años trabaja aquí en el Perú y que tiene muchísima experiencia. También va a estar nuestro compañero Claudio Bonato, que ustedes ya lo conocen y es el especialista en temas de protección, ahí los ven en pantalla, él es el especialista en temas de protección para la oficina de Save the Children en Perú y en Ecuador. Y también va a estar con nosotros, que se va a sumar dentro de un momento, Elizabeth Bedoya. Ella es la especialista de World Vision en temas de protección. También vamos a ver la segunda parte del mensaje de Susan Bissell. Recuerdan que en la sesión pasada la escuchamos. Bueno, ella es la directora de la Alianza Global contra el Castigo Físico y Humillante contra Niños, Niñas y Adolescentes y vamos a escuchar también un mensaje y una reflexión global internacional sobre este tema. Este es el menú que tenemos ahora, los invitamos al chat, ya tienen la pregunta en el foro. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. Las nuevas aventuras de la Liga de Super Niños. Era otro día normal en la casa de Carlita, cuando de repente, la mamá de Carlita se acerca molesta. Este es un trabajo para Super Carlita. Su mamá le grita muy fuerte, pero no contaba con el poder de Super Carlita. Ella tiene super oídos que resisten los gritos de su mamá. Porque como muchos niños y niñas, Carlita ha creado sus propios superpoderes para defenderse de abusos que muchos consideramos normales y que están sucediendo ahora en muchos de nuestros hogares. Gritar, insultar, jalar las orejas, dar un manazo o un cocacho son formas cotidianas de maltrato y violencia contra los niños y niñas que dejan cicatrices emocionales y desarrollan en los niños aislamiento social, problema de aprendizaje, ansiedad, agresividad y depresión. Y en el futuro, son adultos con problemas que incluyen repetir el patrón en sus hijos. Nosotros tenemos el poder de cambiar la historia. Empecemos por comprometernos y cambiar un maltrato por una caricia, un grito por una palabra de amor. Hagamos un pacto de ternura. Seamos superpadres y madres. Prestemos tiempo y atención suficiente a nuestros hijos. Juguemos, escuchemos, ríamos con ellos, demostremos cuánto los queremos. Ayudémoslos a decidir entre lo bueno y lo malo, compartiendo ideas. No todo es dar órdenes. Superpadres y madres de niños felices, solidarios, con sueños y metas. Únete al Pacto de Ternura. Por un Perú libre de violencia contra la niñez. World Vision por los niños. Bueno, ya estamos en el segundo bloque y para conocer más, conocer experiencias sobre cómo promover efectivamente el buen trato hacia niñas, niños y adolescentes, yo voy a pasar a la mesa para que Claudio y Lourdes nos puedan dar algunos de los detalles e información de lo que están haciendo ahora mismo. Adelante Claudio. Gracias Maravi. Bueno, estamos con Lourdes Febres de la institución Acción por los Niños y en el marco de la sesión del día de hoy Lourdes nos va a contar un poco una de las experiencias que desde Sociedad Civil se ha venido desarrollando justamente para promover el buen trato hacia los niños, niñas y adolescentes. Lourdes, bienvenida. Gracias Claudio. Gracias por estar en el programa. En realidad el tema de la disciplina positiva es un asunto que nos preocupa a todos y nos preocupa especialmente a aquellas instituciones que estamos muy involucradas en el tratamiento de la violencia hacia los niños. Nosotros sabemos que la sociedad peruana es cada vez más consciente que la violencia y en especial la violencia contra los niños y adolescentes es un problema que se debe enfrentar, pero que se debe enfrentar con decisión. Frente a este problema nosotros pudimos impulsar y en articulación y en coordinación con muchas organizaciones de la sociedad civil la ley que prohíbe el castigo físico y humillante y lo que es más importante esta ley que afirma el buen trato. Por fin en el país tenemos una ley que define el castigo físico, que define el castigo humillante, pero que a su vez promueve el buen trato. Pero esto no basta porque esto requiere de una cultura, de comportamiento cotidiano y en ese sentido para sensibilizar a la población adulta varias organizaciones e instituciones a nivel del país que trabajamos de manera articulada y concertada como Seis de Children, Paz y Esperanza, y Prodes, José María Arguedianos, el Mantoc, el Napsop y Acción por los Niños pudimos organizar la campaña Atrévete a Criar con Amor tus acciones de Janhueya. Lo que tratamos en esta campaña es de poder generar institucionalidad local hacia la niñez. Entonces se diseña toda una estrategia nacional para fortalecer esta institucionalidad por el buen trato y en ese sentido a nivel local la campaña trabajó mucho con los centros de emergencia mujer, las comisarías de familia, las de munas, las instituciones educativas, salud, ministerio público, es decir, todas aquellas organizaciones que a nivel local están integrando los comités municipales por los derechos de los niños, niñas y adolescentes o otros espacios de concertación. Pero también lo más importante es que involucró a las organizaciones de niños, niñas y adolescentes como los niños trabajadores, como los municipios escolares, fiscales escolares y otro tipo de organizaciones de niños donde se involucraron directamente con voz propia y a las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres que tienen una preocupación fundamental por la lucha contra la violencia hacia los niños y contra la mujer. En este sentido, además, se impulsa también un trabajo a nivel de lo que son redes sociales y se usan mucho las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram y aquí para poder llegar y emitir el mensaje claro a la población. Se trabajan videos, se trabajan banners publicitarios, es decir, un conjunto de información que tratara de llegar y sensibilizar a la población para enfrentar el castigo físico y humillante, pero también para incentivar el papel y el rol de la población en lo que es la defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este proceso también se crea un blog, un blog donde se decide colocar toda la información que se había trabajado y que queríamos que esté puesta al servicio de todos y el blog tenía el mismo nombre de la campaña que es Atrévete a Criar con Amor tus acciones dejan huella. Esta plataforma ha sido y sigue siendo muy importante porque uno puede bajar la información para trabajar diversos temas con bastante facilidad. Se impulsa mucho el trabajo con medios de comunicación masiva, se trabaja con televisión, radios, agencias de noticias, periódicos, porque nuestro fin era poder llegar a todos los lugares del país, no solo se trabaja con radios y televisión de Lima que tienen una cobertura nacional, sino que también se sale en muchos espacios de radio local para poder difundir y que las ideas y la campaña puedan tener acceso a todos. Creo que aquí lo más importante y a tener en cuenta era que qué es lo que nosotros queríamos cambiar a partir de visibilizar el castigo físico en la población, pero además de esto poder involucrar ideas que tendrían que ver con la disciplina positiva. Entonces se trató de cambiar en primer lugar prácticas culturales que contribuyan a la violencia contra la infancia, entre ellas el castigo corporal, también se trató de propiciar y promocionar una comunicación y una relación no violenta hacia los niños, niñas y adolescentes, reforzar habilidades en los padres y en las madres de familia que estuvieran basadas en la disciplina positiva, respetar al niño, a la familia, a su dignidad, a sus necesidades de desarrollo, mejorar la comprensión del desarrollo del niño, pero también incrementar el conocimiento de los derechos del niño, hacer que el niño sea reconocido como sujeto de derecho. Creo que en este proceso que movilizó a muchos actores, no solo a las organizaciones que propiciamos y promocionamos la campaña, sino también pudimos trabajar con muchas instituciones aliadas en muchos espacios, no solo acá en Lima a través de la mesa de concertación, de lucha contra la pobreza y del colectivo de niñez, sino también a nivel de cada región pudimos articular esfuerzos y a nivel de cada espacio local con un conjunto de actores que pasaban no solo por instituciones y organizaciones privadas, sino por organizaciones del Estado. Nosotros a la evolución final pensamos que estuvo bueno, que fue importante el trabajo que hicimos en este proceso de articulación y concertación de esfuerzos y concertación de recursos también. Y estuvimos mucho incidiendo en lo que es la incidencia en el Estado, en el gobierno, porque si bien teníamos la ley que era súper importante para nosotros, porque ya teníamos un marco legal, sin embargo, estábamos preocupados porque si bien la ley define el castigo físico y humillante y también propone el buen trato, que son importantísimos, sin embargo, necesitamos generar mecanismos a nivel del ente rector que posibiliten el desarrollo de lineamientos para ser trabajados a nivel de los ministerios de salud, de educación, del MIDIS y de otros ministerios a fin de articular los esfuerzos en función del castigo físico y humillante. Y necesitamos también que se incremente el presupuesto, porque sin presupuesto desde el Estado, para atender este problema que es vital y que tiene que ver con patrones culturales y de comportamiento de todos nosotros, no vamos a poder avanzar. Yo hasta aquí me quedaría y daría pase a Claudio para ver cómo podemos avanzar. Hemos trabajado mucho ambas instituciones en este esfuerzo y vamos a seguir adelante, porque pensamos que nos queda un largo camino por recorrer. Sí, gracias Lula. Como Lula nos ha mencionado, esta es una de las primeras acciones que desde Sociedad Civil se ha desarrollado desde la implementación de la Ley 3043. Lo importante y se ha señalado a lo largo de las sesiones del curso es que nosotros invocamos al Estado, a las distintas instituciones del Estado que trabajen de forma articulada, y nosotros lo venimos haciendo también así desde la Sociedad Civil. Vemos que muchas de las estrategias o acciones que nosotros realizamos para justamente fomentar el buen trato hacia la niñez y la adolescencia no son acciones aisladas, sino que se vienen complementando. Justamente la campaña es un paso, una actividad concreta que Lula ha explicado muy bien qué es lo que busca, pero acompañado de esta campaña también desde CESB Chirin, junto con otras organizaciones como Pax Esperanza y Pro de Acción por los Niños, también hemos venido desarrollando cursos de capacitación, talleres de capacitación dirigidos específicamente a padres y madres de familia, con la finalidad de brindarle herramientas necesarias para lograr mejorar la crianza de sus hijos e hijas, erradicando estas conductas de violencia que muchas veces empañan este tipo de crianza. Esta metodología de enseñanza, digamos, en estrategias de disciplina positiva, lo que buscan es comprender, que los padres y madres lo ven comprender cuál es el desarrollo evolutivo, tanto físico como mental de sus hijos e hijas, a lo largo de toda su niñez y adolescencia, desde que nacen hasta que se convierten en adultos. ¿Y para qué buscamos que se comprenda cada uno de estos pasos o procesos que nuestros hijos e hijas tienen? Justamente para poder tener una mejor comprensión de su desarrollo y qué es lo que están viviendo ellos y a partir de eso poder buscar una mejor comunicación. Siempre lo decimos cuando también damos respuesta muchas veces a sus preguntas de chat, les decimos no podemos aplicar una receta única a todos los casos porque cada niño o niña adolescente tiene su propia personalidad, tiene su propio temperamento, tiene sus propias características y tenemos que atender muchas veces a esas características especiales para también poder criarnos. Muchas veces los papás y mamás los que nos preguntan cuando los capacitamos es ¿por qué si yo crié a mi primer hijo de esta forma con el segundo hijo o hija no funciona? Porque cada uno de nuestros hijos e hijas tiene una personalidad distinta, tiene intereses distintos, tiene temperamentos distintos y por lo tanto no tenemos, repito, una receta única que podamos aplicar en cadena a todos los niños y niñas y adolescentes y asegurar que todos van a ser educados de una manera correcta. Entonces este curso de disciplina positiva en la crianza cotidiana justamente busca comprender estas etapas en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y brindar a los padres herramientas adecuadas para que puedan incorporarlo dentro de su crianza. Pero el fundamento de todas las metodologías de disciplina positiva en realidad es lo que ya Lula también ha mencionado, que es el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que ir erradicando esta visión del niño o niña adolescente como un objeto que le pertenece al papá o a la mamá y que por lo tanto los adultos somos quienes podemos decidir libremente sobre lo que es correcto o no es correcto. Es cierto, necesitamos una... Necesitamos una... Los adultos necesitamos... Tenemos el deber de poder orientar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes pero siempre considerando y tomando en consideración los puntos de vista, las opiniones de los niños, niñas y adolescentes. No podemos dejar de lado su pensamiento, su opinión, porque tenemos que comprender que son seres humanos como los adultos. Y hago esta distinción porque muchas veces olvidamos que los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que las personas adultas solo que tenemos que dar una mirada mucho más especializada porque se encuentran en una etapa de desarrollo. Estoy seguro que ustedes probablemente van a tener muchas preguntas para Lula y para mí. En ese momento damos pase a Magavi y luego retornamos a mesa. Bueno, muchas gracias. En realidad muy interesante y como decía Claudio ya hay muchas preguntas aquí en el chat pero nosotros nos vamos a un corte para sumar a la mesa a nuestra compañera Elizabeth Bedoya de World Vision que también nos va a compartir estos tips, estas experiencias que son muy útiles para el cambio de actitudes y para promover el buen trato. Vamos a un corte y regresamos en breve. No quieres que te vean así. Cuando le pegas o gritas a tus hijos es más probable que sean violentos y fracasen en la escuela. Piénsalo bien antes de perder la calma. Te dije que dejé el documento en la mesa. No, nada que ver. Tienes que revisar. No me van a echar la culpa a mí pues. Siempre lo mismo. Ya me tienen harta. Es que te digo una cosa y me sales con otra. Claro. ¿Y yo qué hago entonces? ¿Estás seguro que ha entregado el documento? ¿Acaso lo has visto? ¡Mami mía! ¡Mami mía! ¡No! ¡Mami mía! ¡No es mi culpa! ¿Qué tienes? ¡Mami mía! ¡Cállate niño! ¡No! ¡No! ¡Ya te lo he dicho y te lo he repetido 50 veces! Tus acciones dejan huella. Atrévete a criar con amor. ¡Mamá! Empezamos y antes de pasar a la mesa yo voy a compartir una de las preguntas del chat. Si lo pueden ponchar por favor. Y claro, está vinculada a lo que comentaba Claudio de la disciplina positiva. Y dice, bueno, una manera de demostrar nuestro amor a los niños es el buen trato que se le debe dar en todo momento. Dentro del hogar, del escuela o de la comunidad. Pero, ¿cómo podemos promover esto en una población netamente machista? Yo creo que es una pregunta muy interesante también en el marco de cómo promover una disciplina positiva sabiendo que somos una sociedad que tiene algunos rasgos machistas. Pasa a la mesa con esta pregunta. Bueno, vamos a ver Lula. Sí, yo creo que la pregunta es sumamente importante y esto para simplemente reafirmar que esta estrategia que hemos trabajado a partir del curso de disciplina positiva pues es un curso de formación que tiene ocho sesiones de trabajo y que tiene pilares fundamentales. En primer lugar, y Claudio ya lo señalaba, mira qué pasa con tu hijo, investiga qué es lo que está pasando, comunícate con él, dale confianza, dale apego porque son cuestiones centrales dentro de un proceso de interrelación y de comunicación afectiva. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que estamos en una sociedad machista donde los patrones culturales, los patrones de crianza y educación marcan el golpe, el conflicto como fundamentales en una relación de pareja. Pero es hora de cambiar y es hora de aprender y de estar dispuesto a tener herramientas y nosotros desde el trabajo que estamos desarrollando a partir de estas ocho sesiones de trabajo el año pasado hemos trabajado aproximadamente ocho cursos, unos para formadores y docentes o especialistas que trabajan el tema y también hemos trabajado para formación para padres de familia y realmente la respuesta ha sido bastante importante. La metodología que se ha aplicado es una metodología de la Universidad de Monitoba que sale a partir del estudio de violencia contra los niños como una respuesta para contrarrestar esta situación y los patrones culturales de la sociedad que están afectando enormemente la vida de los niños pero también de las familias. Los niños no son una isla, sino que se mueven y se manejan en un contexto familiar sociocultural por eso decíamos que cada vez la sociedad está más dispuesta a enfrentar el castigo pero hay que hacerlo de manera decidida porque si no decidimos y somos fuertes en esto no vamos a avanzar. Gracias Lula. Sí, es muy importante eso que mencionas y justamente lo que se puede aprovechar desde los hogares es comenzar a romper estos mitos, estas creencias, estos prejuicios que alimentan justamente esta sociedad machista. Muchas veces como parte de la crianza de nuestros hijos e hijas se le atribuye a nuestras hijas, sobre todo a las niñas y adolescentes funciones que se creen, entre comillas, que son atribuidas al sexo femenino como por ejemplo atender a los hermanos mayores o ayudar a los que se hacen en la casa mientras que a los varones se les permite tener más momentos de distracción, de relajo, etc. Desde la crianza nosotros podemos ir erradicando esos patrones que van alimentando justamente una sociedad machista entonces esto se vuelve un círculo vicioso. Bueno, ahora le damos pase a Elizabeth que está con nosotros que de repente tiene algún comentario a la pregunta que nos han hecho y también ya va a pasar a hacer la presentación de la acción que realizan desde World Vision para promover el buen trato contra la niñez. Desde World Vision nosotros estamos apostando por la crianza con ternura que tiene unos elementos muy vinculados a la crianza positiva. Creo que lo adicional que destaca este enfoque es el tema específicamente de la caricia le prestaba mucha atención a este tema donde queremos que ese diálogo que se establezca con las niñas y los niños sea un diálogo amoroso, un diálogo sencillo donde los niños y las niñas puedan entender efectivamente qué cosa es lo que queremos decirles como padres, como madres y cuidadores. Entonces, a partir de ello yo creo que podemos ir mejorando estas relaciones donde tanto niñas y niñas puedan entender cuál es su rol dentro del hogar, de la escuela, del entorno donde se mueven y de tal manera que estas situaciones machistas vayan disminuyendo de tal manera en que vaya habiendo un entendimiento de la niñez, de cuál es su comportamiento, de cuál es su forma de sentir y de pensar. Gracias Elizabeth. Creo que ahora podemos hacer la presentación de la acción que desde World Vision se desarrolla para promover el buen trato contra la niñez y la adolescencia. World Vision es una institución que trabaja en más de 100 países en el mundo y en el Perú está presente también en 6 regiones y tenemos al momento 32 proyectos ejecutándose tanto en Lima, en Ayacucho, Huancabelica, Cusco, La Libertad y Ancash. En todas estas regiones hemos estado promoviendo acciones vinculadas al tema de la crianza con ternura. La crianza con ternura desde World Vision tiene cuatro componentes. Uno que está vinculado al accionar por los derechos de los niños y las niñas en donde el Estado como garante y la comunidad, la sociedad civil como organizaciones que contribuyen al ejercicio de los derechos de los niños y las niñas puedan brindarles espacios a los niños para poder hacer llegar su voz en relación a los temas que le afectan vinculado a la vulneración de los derechos de niñez. Otro de los componentes es el tema de relaciones significativas, donde las padres, las madres o los cuidadores deben establecer relaciones horizontales, relaciones de confianza, relaciones de respeto mutuo. Otro componente más que tiene este enfoque de crianza con ternura está vinculado al acompañamiento que se debe hacer a los niños y a las niñas, un acompañamiento empático, donde este diálogo horizontal que se establezca con los niños y las niñas. A veces se dice que las niñas y los niños no entienden, pero los niños entienden muy bien. Si nosotros nos tomamos el tiempo debido para explicarles, ellos toman un conocimiento de qué es lo que nosotros queremos de ellos y lo que ellos pueden hacer también. Y este diálogo horizontal debe ser un diálogo tierno, un diálogo donde pueda existir ese respeto que señalaba anteriormente. También un elemento fundamental en el tema de la ternura es propiamente la caricia, esa caricia que tiene que ser con respeto, esa caricia que haga sentir el amor del padre, de la madre, del cuidador a sus niños y a sus niñas. Y que este amor se ve expresado a través de esa caricia, como señalaba, una caricia de respeto, pero también se ve expresado a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, que demuestren que efectivamente estamos sintiendo ese amor y cariño por nuestros hijos. World Vision dio un paso de trabajar desde la protección a la ternura, a través de este enfoque más o menos desde el año 2015, donde iniciamos este proceso a partir de una investigación que se llamó investigación, acción participativa y que probablemente algunos de ustedes la conocen, que se llama cadena perpetua a la violencia, donde en esa investigación participan los niños, las niñas, participan todos los actores, y ahí se establece un concepto de protección, que los niños y las niñas dicen que la protección es que los protejan, pero que también se cuiden ellos mismos, sobre todo tipo de violencia, respetando su dignidad y esa actoría. O sea, ellos nos dicen, nosotros también queremos participar de ellos, yo no solamente quiero que nos cuiden, nosotros también queremos cuidar, no queremos ser actores en esto, y también reconocen que la familia, el Estado y la sociedad civil deben contribuir y trabajar de manera coordinada para lograr esta protección. En este marco aquí pueden apreciar algunas fotos y podemos ver por qué esta investigación al final tomó el nombre de cadena perpetua a la violencia. En este proceso de la investigación hubo un taller de análisis con las niñas y los niños que ven las fotos en pantalla, tenemos las fotos de Ayacucho, las fotos de Huancabelica, donde se aplicó una técnica muy participativa que se llamó caso cerrado, juicio a la violencia. Y entonces, en este juicio que se hace la violencia, los niños y las niñas dicen, declaramos a la violencia culpable por causar daños psicológicos y físicos, por generar muerte y daños irreversibles, por causar desintegración familiar, por atentar contra la paz y la tranquilidad, se le condena la violencia a la cadena perpetua. ¿Qué nos estaban diciendo con eso las niñas y las niñas? Que la violencia debe tener un fin. Así como cadena perpetua, ya nunca más sale, dijeron no más violencia a través de investigación. Y no fue... Esta fue más bien el principio de nuestras actividades para luego pasar a movilizar a la iglesia a través de una actividad que llamamos Ayudo Solidario, donde todas las iglesias cristianas, católicas, evangélicas, se sumaron a la oración por la protección hacia los niños y las niñas y también porque esta violencia pueda ser eliminada. Otra de las acciones que tuvimos, celebramos el Día de la Familia promoviendo la crianza y la ternura conjuntamente con la Municipalidad de Jesús María, donde tuvimos mucha acogida por las familias. Otra actividad que también tuvimos estuvo vinculada a lanzar el pacto de ternura, que probablemente algunos de ustedes lo han escuchado, nació como una actividad muy institucional, pero luego esta se fue abriendo, donde tenemos una meta de llegar a los 100.000 pactos. A la fecha ya estamos en más de 87.000 pactos, 142 si no me equivoco, y estamos invitándolos a todos ustedes que nos están escuchando en este momento a que puedan firmar el pacto de ternura, lo pueden encontrar en la plataforma del curso, ahí pueden hacer el link y ser una persona más de las tantas que ya se han sumado a este pacto de ternura, donde nos comprometemos a efectivamente ser cuidadosos, proteger a los niños y a las niñas, ser tiernos con ellos y evitar todo tipo de violencia. Muchas gracias, Elizabeth. Justamente ustedes tienen también en los distintos cortes que hemos hecho a lo largo del curso. Muchos de los spots que van saliendo están vinculados a las experiencias que estamos contando ahora, ya sea a las campañas que ha hablado Borbich en el pacto de por la ternura, como la que ha hablado Lourdes, de Atrévete a Criar con Amor. Y parte del material también que se ha desarrollado en estas campañas ha estado siendo colgado en la plataforma virtual, donde ustedes pueden acceder a eso. Magaby, pasamos contigo. Sí, yo justo dentro de todos los comentarios que has puesto en el chat, he seleccionado uno, si lo pueden ponchar, y es de Javier de Chachapoyas. Y Javier dice, la violencia se acabará cuando cada uno de nosotros seamos conscientes del daño que ocasionamos al ser violentos, que lo ocasionamos a la otra persona y que también te ocasiona a ti mismo porque en realidad es difícil convivir contigo y con actos de violencia. También acá hay varios pedidos y seguro lo pondremos en la plataforma, ahorita veremos cómo lo hacemos con el director en estudio. La dirección del blog, por ejemplo, que mencionó Lourdes, donde está toda la información en el marco de la campaña Atrévete a Criar con Amor. Y ya está también en esta sesión el link de la campaña Un Pacto por la Ternura. En realidad es muy interesante y es muy alentador la demanda de información que todos y todas las participantes tienen porque realmente quieren ser actores de cambio y la información es la que nos va a ayudar a hacerlo. Aquí también voy a leer otro de los comentarios del chat, el de Jesús desde Lima, San Miguel y dice, lo mencionaba Lourdes, estoy de acuerdo con la institucionalización del buen trato, pero primero debemos de corazón institucionalizar en todos los adultos el deber de no aceptar nunca más la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Una pregunta que voy a pasar a la mesa cuando hablaban hace un momento del tema de género o el tema del machismo y cómo eso también impacta en la cultura de crianza. Daban ejemplos de cómo a las niñas se les asignan algunos roles y cómo esto les afecta. Y también es importante reconocer cómo les afecta a los niños que desde chiquitos les digamos tú no puedes llorar porque eres niño, los niños no lloran, los niños no sufren. Ese tipo de mensajes también realmente les hace mucho daño porque los frustra y hace que no puedan expresar sus sentimientos como cualquier ser humano. Hombres y mujeres somos seres humanos que sentimos. Entonces yo voy a pasar a la mesa para que puedan compartir sobre estas reflexiones en el marco del enfoque de la crianza que nos hace daño en realidad y también nos genera un poco de actitudes violencias al relacionar al hombre como el macho, el fuerte, el que tiene que resolver todo y a veces a la mujer como la que tiene que esperar para que otros le resuelvan los asuntos. ¿Qué opina la mesa sobre esto? Bueno, gracias Magaby. Me parece súper importante la pregunta desde el público y en la medida que íbamos conversando esto yo recordaba un poco alguna experiencia que tuvimos justo trabajando temas de violencia contra la mujer, contra las niñas y era como empezaba una obra de teatro y decía machismo empieza con M de mamá. Entonces eso cuando lo escuché por primera vez me sonó sumamente fuerte y es que nos rebota también a nosotros como mujeres la responsabilidad que tenemos en la crianza y en la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas. Entonces nos llama la reflexión y nos hace pensar la importancia que tiene incrementar el conocimiento y la formación de los padres en el desarrollo de la niñez y la adolescencia. O sea, nosotros pensamos y hemos dicho es un tema fundamental trabajar y que los padres conozcan el tema de derechos, ¿no? Pero no como una amenaza porque los padres deben saber qué derechos tienen los niños pero también qué obligaciones y responsabilidades como todo ciudadano porque es parte de su formación ciudadana. En segundo lugar, saber un poco del desarrollo personal, psicomotriz, psicológico, etcétera, etcétera, de los niños porque eso también es básico, fundamental y nosotros siempre decimos no, nos formaron para ser padres, no sabemos, ¿no? Cómo mejorar la comunicación entre padres e hijos, cómo dar confianza, cómo dar afecto son temas centrales en este proceso de la disciplina positiva y evidentemente sí, pues, ¿no? Vivimos en una sociedad totalmente machista donde los patrones culturales no se basan en la explotación y en la violencia contra la mujer pero eso puede cambiar, no es algo definitivo y el cambio está en nuestras manos como mujeres, como hombres, como hijos, como hijas porque todos somos sujetos de derecho y tenemos un rol y una responsabilidad ciudadana y creo que eso es importante y cómo también desde los cursos que nosotros estamos trabajando contra la violencia cómo promovemos el autocontrol emocional tanto en padres como hijos siempre nos han dicho un momento no contestes, ¿no? Antes de reaccionar violentamente ante una provocación de tu hijo o de tu hija retrocede y cuenta hasta tres ¿y eso qué quiere decir? Cálmate un poquito y retoma el asunto si no es en ese momento o en otro pero eso pasa también por disciplinarnos y autocontrolarnos como papás y como mamás y por fortalecer nuestras habilidades para resolver conflictos todos estos temas están pensados y están trabajados en este curso que nosotros les decíamos que trabajamos varias instituciones en este tema de la disciplina positiva que son ocho sesiones y que son secuenciales y se van abordando todos estos elementos que creo que son centrales porque brindan herramientas concretas y constructivas para resolver el conflicto entre padres e hijos entonces sigamos para adelante ya sabemos que nuestra sociedad es violencia que hay violencia pero también sabemos que hay muchos de nosotros que estamos queriendo cambiar esta sociedad y cada vez somos más Sí Lula y lo que mencionas también es bastante importante resaltar que con lo que empezaste que muchas veces el machismo se considera que es una actitud que tienen tan solo los hombres a nivel de la sociedad pero también y se ha evidenciado mucho en las familias que las mujeres también alimentan toda esta cultura machista en la cual nos vemos lamentablemente aún como sociedad envueltos entonces es importante que los cambios no solo los esperemos por parte de los hombres que también hay mucho trabajo que hacer por ese lado pero también desde el rol que cumplen las mujeres dentro de la sociedad y que también tienen que ir rompiendo con esos estereotipos de género que se van justamente incubando desde la educación de los niños niñas y adolescentes pero también tiene la pregunta que nos hacía Magavi también tiene un componente interesante más allá del género también y es la costumbre que tenemos al momento de criar o educar a los niños niñas y adolescentes de poner siempre el aspecto negativo muy pocas veces son las que se alientan las cosas positivas en donde comenzamos a tener una visión más positiva de las cosas sino tanto negativa o de la reprimenda o del castigo o del maltrato de forma automática cuando sucede una situación determinada la primera reacción que tenemos muchas personas sobre todo padres y madres respecto a sus hijos e hijas es una acción negativa una acción reactiva muchas veces sin pensar realmente en las consecuencias que puede ocasionar nuestra actitud o sin tener conocimiento previo de por qué nuestro niño o niña ha actuado de una u otra forma reaccionamos y es por eso que muchas de las metodologías disciplina positiva que son muchas las que hay digamos actualmente pero que todas tienen un contenido similar es tomarse un tiempo pensar considerar por qué el niño o niña ha actuado de esa forma y luego de eso comenzar ya a tener un trato más de comunicación y lograr soluciones positivas entonces es importante esto porque siempre muchas veces empezamos con el no por delante y probablemente no sea la mejor forma si como señalaba normalmente siempre las madres los padres y cuidadores siempre estamos señalando las situaciones negativas que pueden hacer que pueden hacer entonces una invitación para que también veamos las cosas positivas de los niños y las niñas y las celebremos digamos qué bien que hiciste esto qué bien que hiciste la tarea qué bien que arreglaste tu cuarto y el niño así se va a sentir querido y valorado y no solamente va a sentir que es mirado por la parte negativa y ahí una recomendación para todos es que efectivamente como ya también creo que Lourdes lo ha señalado es que sepamos qué esperar de las niñas y los niños de acuerdo a su edad muchas veces el castigo se da a raíz de esto que como madre padre yo espero que mi niño a los dos años no se tiende a su cama y cuando llego y no está lo agarramos a golpes pero un niño de esa edad no podría hacer eso entonces si nosotros conocemos efectivamente qué esperar de nuestros hijos de acuerdo a las edades yo creo que vamos a poder ir regulando ese trato no tan adecuado que brindamos a los niños y que le causa tanto daño y no solo en ese momento sino que los marca para toda la vida ahora vamos a pasar nuevamente con Magaby sí muchas gracias realmente qué interesante todo lo que nos cuentan porque no lo saben solo desde la teoría y todo lo que dicen sino lo saben desde el terreno desde hablar con los niños con las niñas con los padres y madres y eso en realidad es lo más efectivo para lograr cambios antes de pasar al video de la doctora Susan Bissell voy a leer un comentario en el chat este es de Nelly desde Trujillo y ella dice estoy totalmente de acuerdo con Claudio necesitamos orientar el desarrollo del niño y tener en cuenta la opinión de los niños porque tienen mucho que expresar consideramos que cada niño es el líder en potencia que mañana representará nuestra nación y que en realidad la representa desde ahora en su espacio desde su colegio en su barrio en su casa claro si va a ser presidente es otro tipo de representación pero hoy haciendo lo que hacemos representamos y somos parte de la sociedad bueno ahora sí vamos con el video la segunda parte del video de Susan Bissell ella es directora de la Alianza Global contra el castigo físico y humillante contra la infancia otra vez otra vez en parenting y caregiver support son positive parenting programs these these are things that replace corporal punishment that replace physical and psychological violent punishment if you will even if parents think they're doing what is the right thing by children there are endless examples from many countries around the world global north global south that are proven to be effective alternative discipline of children and households and what I always like to say here when we think of these programs is that research shows us in particular that the way that boys are parented if in a non violent way they are far more likely not to be violent themselves in later life the other thing to think about here when it comes to positive parenting is that families living with children with disabilities often experience extraordinary stress and children living in those households with disabilities are twice as likely to be violently disciplined than their non disabled peers so we know from this that we need to be doing something through our community based organizations through social welfare services and others at a local level at the family level to help those families living with children living with disabilities they need a little extra support a little extra care when it comes to positive parenting I think much more could be said about that and I would urge you to look at the resources that I know can be made available to you for this turning now to the next slide titled country engagement and over to the slide that follows that with a bit more detail implement and evaluate this is what we are advocating for we're talking about implementation of the inspire strategies the seven evidence based strategies and putting in place monitoring and evaluation frameworks and in terms of country engagement what the partnership advocates for and I think will be relevant to Peru is the identification from within government of a high level focal point who can convene other government ministries who can convene civil society actors who are active in this space of protecting children to convene the private sector to convene foundations to convene the UN and to put in place first and foremost a roadmap and if you turn to the next slide on country engagement you'll see that as the first point developing roadmaps putting in place implementation plans developing plans for the first year looking at plans that scale up estimating costs and identifying financial support and strengthening and building technical capacities and as I've said already developing effective monitoring you know what we're trying to do here in terms of protecting children keeping them safe addressing violence in childhood is to follow some of the footsteps of the health sector of the education sector these same kinds of reforms that are monitored and evaluated are extremely important we turn to the next slide on country engagements our focus very much is using best practices focusing on solutions and ultimately bringing countries together to share and encouraging countries within their own national boundaries to also be sharing good practices as they go along the next slide on country engagement talks about pathfinding countries and this was the inquiry here in New York from the government of Peru yesterday how can Peru become a pathfinding country in the new global partnership to end violence against children so a few things that I've referred to already but they involve an exchange of letters but that's not the important part the important part is the appointment of the highest possible level focal point to begin to over the next 3 5 10 and then through till 2030 to put this agenda into action and so you'll see on that slide exactly what the pathfinding countries need to be doing and also the principles that I mentioned earlier being rights focused child centered universal gender sensitive inclusive transparent evidence based and results oriented that's an awful lot to be asking but in a country like Peru and so many others around the world these are things that you'll know from your day-to-day work are in place already in many of the things that you're doing perhaps could be strengthened in other places and I think what's exciting about the prospect of Peru joining the global partnership is that you have many advancements in many areas of the INSPIRE package and strong political will that can certainly be built upon now if you turn the next page you'll see some flags from countries from around the world and I want to show this because you will in Peru be in very good company with some other countries in your region but also countries around the world and what's important to remember now as you think about what you do in your work is that this is a universal agenda this is not a global north looking at the global south agenda this is the international community countries in north, south, east and west saying we have challenges of violence in childhood in all settings and we are going to work together as an international community not from a development assistance perspective but from a lessons learned from an assets approach from a prevention focus so those flags on that first slide are countries that have already expressed formal interest in writing and are already on the road to implementing the new sustainable development goals as they relate to the protection of children return to the next slide and that first flag there is Canada my home country but that slide represents countries now that are considering pathfinding or are in other ways engaging in the global partnership to end violence against children so some of them considering pathfinding some of them are resourcing the partnership and others are part of our governance structure we have a ministerial level board and a director level executive committee as well as a steering committee for the trust fund and the next slide just looks at our four front-running countries so Peru is going to be in good company with Mexico, Indonesia, Tanzania and Sweden moving ahead to the next slide stakeholder engagement and that's where all of you come in in your day-to-day work working at community level as I've said already end violence is a platform for governments the UN civil society including faith groups and those directly engaged with children the private sector philanthropic foundations and academics and researchers as well as young people to work together the next slide talks about stakeholders choosing to engage at three levels and for those of you representing civil society organizations you can go onto our website and take a look at this but basically we have friends of end violence members of end violence and partners of end violence and you'll see more detail on our website moving to the next slide you'll see what some of the benefits are of getting involved with end violence I think importantly the partnership and this effort is really a way of connecting the dots of connecting actors within countries across borders and really across regions understanding that there are some commonalities in the approach to ending violence I've talked about support to families and caregivers I've talked about implementation of laws and policies I've spoken about empowerment and engagement of young people so these are things that play out in different ways in different cultural and geographic and linguistic context but for which there are also many similarities and the next slide talks about the benefits and services for members of end violence so we have the friends the members and if we turn to the next slide we talk about membership itself and that is really where we we hope that Peru is going if you turn to the next slide what we want partners to do are to undertake collective and collaborative action as I've mentioned already support implementation of multi-sectoral plans and actually implement them and use resources and build capacities and for some countries there will be access to an associated trust fund where there may need to be some additional catalytic funding perhaps for innovation and that brings me to the next slide which is the fund so end violence has an associated trust fund and it has three windows if you will the trust fund is there to help accelerate action in three settings and this is important for you to remember in your work because I would imagine some of you are engaged with children in schools or children as they visit your health practices or perhaps where children may be in institutional care so the first window for which the fund is offering financial support is in the online worlds that children occupy the second setting is in the everyday lives of children in their families their schools and their communities and the third window of the trust fund is where children are escaping conflict and crisis and I think we're all aware of the many places in the world where that is a reality at the moment the trust fund has some initial funding from the government of the UK we've looked at the model of the global fund to fight HIV TB and malaria we've looked at the global vaccine initiative for our models we're building up this piece of the end violence effort and I'm sure you'll find this very interesting because what we're saying and what the sustainable development goals say is that governments countries are meant to generate national resources for implementation of their work to try to seek creative ways of financing programs where scaling up may be costly in some instances to try to generate private sector resources and we're establishing this fund in order to provide some initial catalytic support when it's needed on the next slide you'll see the founding governance structure for end violence perhaps not relevant to you in your day-to-day work but I wanted to mention it so that you could see that those countries I've talked about from all parts of the world are joining you in your efforts we have a shared a shared challenge if you will and shared solutions and so that governance structure is really just meant there to be there to guide us to look at what's happening in countries how are we advancing what kind of progress are we making and perhaps to change directions as we may need to now I want to turn to the next slide which is titled role of NGOs CSOs and opportunities for engagement it's important and I think Peru as it gets involved in this partnership if it does become a pathfinding country there will be so many opportunities for civil society and NGO engagement and in those initial discussions with government for the development of the roadmap I think for identification of local level problems and solutions there is no substitute for a civil society organization for example that is supporting positive parenting programs engaging young people we've had real challenges around the world in this partnership in getting young people involved in their communities where they are through their Boy Scout groups their Girl Scout groups the Red Cross the YMCA the YWCA but we really see that civil society can be a pathway to real legitimate child participation in ending violence and we know that children can play a very powerful role in their own protection as well as what we know about the efficacy the efficiency and effectiveness of peer-to-peer learning and training and I think this will be very relevant for your work in keeping children safe online on their devices on the internet on their telephones anywhere that they're connected in the virtual world and they don't separate their worlds so we see civil society engagement in this partnership is fundamentally important in and of itself but also for bringing others on board I think also as we know you know well civil society has a way of keeping one another honest holding others accountable and our governments are accountable for implementation of the SDGs ultimately they're the ultimate authority for making sure that parents and caregivers and teachers and the medical health profession keeps children safe puts safeguarding policies in place and so at national level in this partnership there is a very strong role for civil society so I want to end by underscoring three key points the first is that violence in the lives of children is not inevitable it's preventable the second thing I want to highlight and underscore is that there are evidence based solutions seven of them which we know are effective and so we want governments and partners not to be doing what they think is good but to really be looking at what the evidence tells them and there may be specific evidence in Peru suggesting that different things need to be done that's fine this is not a prescription these are recommended strategies and the third thing is to say and to use a Canadian expression but we're all in this soup together this is a universal problem this partnership is a test case for the universality of a global agenda that the entire world community has committed itself to in the MDGs the Millennium Development Goals there was nothing about the protection of children from violence and now as I said in the first slide and indicated across the agenda in particular in four of the sustainable development goals there is a specific articulation of violence exploitation abuse and neglect against children and my final final comment is that in all the work that we do we need to desegregate how we approach children and so we know that girls' experience of violence is different than boys' experience we have children with other gender identities who perhaps need particular care and protection from violence and also I really try to draw attention to issues of children with disabilities who we know also have very challenging experiences when it comes to violence and there are effective strategies for keeping them safe including as I mentioned the support to family and caregivers so I thank you very much I have enjoyed my time with you and I wish you every success in your work in your families your schools your communities your hospitals your care centers on your sporting teams wherever you are are taking your efforts forward to end violence against children we know in reality how interesting how much information and thank you because we know that the doctor Susan Bicel will see in the program thank you the time and the messages that we have shared as she said that is a global because the violence physical and humiliating against children and children is a global problem in Perú we have what we are talking about but it happens in all and especially it happens because many adults think that children are they 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 are I am going to go to the table for the last comments but I want to resaltar two things that she said Susan one is for example the constatation that the children and children with disabilities have two times more probability that they are violent than those who have no disabilities so MAPETS CONADIS OREDIS ese es un dato concreto entonces tienen que acercarse mucho a los niños y niñas con discapacidad para ver cómo prevenirlo y también una propuesta muy interesante así como en salud hay una ruta concreta para proteger al ser humano desde que nace o desde que está en la barriga de la mamá y hay controles prenatales hay vacunas hay control de anemia lo mismo debería hacerse para casos de prevención de violencia me parece muy interesante paso a la mesa para que pueda dar sus últimos comentarios bueno parece y evidentemente es muy interesante lo que nos acaban de mencionar creo que nosotros día a día lo verificamos en el trabajo cotidiano que hacemos con los niños con los adultos con las organizaciones de la sociedad civil que están empoderadas para enfrentar esta situación de violencia y que dice ya basta basta ya porque no podemos soportar sabemos que es una situación difícil quizá complicada pero pero no imposible y nosotros vamos a seguir avanzando en esta tarea porque nos parece súper importante luchar contra la violencia hacia la niñez que como bien se nos ha referido es un problema mundial y hay que contrarrestarla y hay que poner todo de nuestra parte para hacer que la vida de los niños y las niñas en nuestro país y a nivel mundial tenga un futuro mejor y que nosotros seamos actores que estemos coayuvando en este proceso desde los espacios donde estemos la familia la escuela la comunidad nuestra posición desde los gobiernos locales regionales ese es un tema generalizado pero hay que trabajar con estrategias coordinadas y articuladas desde la sociedad civil hemos empezado a articular hemos empezado también a intervenir de manera articulada y conjunta con los órganos de gobierno y una cosa muy importante que quiero rescatar y que no lo dijimos acá es que el año pasado también estuvimos articulando mucho con el ministerio la mujer y poblaciones vulnerables la campaña esta contra el castigo físico y humillante sin pegar no humillar es hora de cambiar y creo que estamos en esa estrategia y vamos a seguir avanzando en este camino común y un llamado a ustedes para que desde sus espacios locales desde los gobiernos regionales desde donde estén ubicados articulen esfuerzos apóyense y desarrollen una estrategia conjunta porque somos pocos pero hay que enfrentar un problema que es global y es muy grande entonces agradecer también a la mesa a Magabi y a todos los que están haciendo posible esto por habernos permitido compartir el día de hoy con ustedes muchas gracias gracias Elizabeth ¿tienes algún comentario al final? si Susan nos hablaba del Inspire que son las siete estrategias para poner fin a la violencia y una de ellas está muy relacionada con el tema de las leyes de las normativas y nosotros ya en el país tenemos la ley la ley la 3043 y no queremos que solamente se quede de manera nominativa de tener la ley sino de que esta puede efectivamente alcanzar a los niños y a las niñas queremos que el Estado pueda empezar a implementar esta ley nosotros desde la sociedad civil estamos haciendo muchos esfuerzos ustedes han escuchado lo que la mesa está mencionando y todo lo que trabajamos es en este marco de implementar esta ley entonces que bueno que el Estado peruano se esté vinculando a esta alianza para poner fin a la violencia pero nuestro llamado y creo que todos debemos alzar nuestra voz e incidir para que no solamente se quede en que se que se vincula esta alianza sino que efectivamente haga ese plan de trabajo que tiene que hacer y ponga fin a la violencia contra los niños y las niñas bueno quisiera agradecerles nuevamente a Lourdes y a Elizabeth por acompañarnos en la en la sesión de hoy y compartir muchas de las experiencias que desde las distintas organizaciones en las que trabajamos hemos venido desarrollando yo me quedo quizás con una frase que nos nos dio la doctora Susan Bisse que es que todos estamos en la misma sopa y esto no solo nos concierne nosotros como países donde todos estamos sometidos a la misma sopa sino también como lo ha mostrado a nivel global el castigo físico contra niños niñas y adolescentes como una forma de corrección como una forma de disciplina no es algo particular de nuestra sociedad sino algo que se viene practicando en muchas partes del mundo y es importante que Perú igual haya tomado la delantera ante otros países teniendo como lo ha mencionado Elizabeth ya un marco normativo que prohíbe el uso del castigo físico humillante pero si queremos seguir en esta delantera tenemos que continuar con los siguientes pasos y es por eso importantísimo el trabajo que cada uno de ustedes también va a comenzar a desarrollar desde sus distintas áreas de especialización desde los distintos sectores para comenzar a contribuir no podemos esperar solamente tener los planes a nivel nacional ya podemos comenzar desde nosotros mismos como ciudadanos y ciudadanas a comenzar a generar cambios comencemos estamos seguros que muchos de los que son padres y madres que están siguiendo este curso ya pueden haber comenzado a tener cambios significativos quizás no desde los puestos de trabajo pero sí desde el hogar y eso ya es también un avance entonces siempre digo dejemos no olvidemos que somos ciudadanos y ciudadanas también comencemos a generar cambios muchísimas gracias Magaby estamos contigo muchas gracias Claudio muchas gracias a Lourdes muchas gracias a Elizabeth y como mencionaba Claudio ya saben además que la otra semana es la última sesión la última sesión que tiene que ver con los compromisos fijando los compromisos de ustedes y nosotros hablamos al inicio del curso que lo que teníamos que hacer era una hoja o sea algo muy simple donde pongamos yo como funcionario de la demuna dependiendo del rol que tenga cada uno de ustedes o como profesor o como parte del sector salud voy a implementar esta acción y esta acción para promover el buen trato y ser vigilante en mi comunidad en mi barrio para prevenir la violencia y el castigo físico y mediante contra niños y niñas entonces ya pueden ir haciendo ese ejercicio nosotros vamos a colgar aunque ya deben saber el mail donde tienen que mandar esta hojita es algo muy simple no se compliquen tiene que ser algo simple y práctico que es lo que necesitan los niños y niñas y alociente ahora el mail por si acaso es contacto arroba salgalucapacitacion.com y vamos a esperar dos semanas siguientes después de la sesión número 12 para que puedan enviar esta hoja de rubia este plan de trabajo simple y luego de eso ya poder recibir su certificado de haber realmente participado en el curso y haberlo aprovechado además saben que otra de las variables es haber participado por lo menos en el 50% de los foros es decir en 6 foros eso no me queda duda porque en realidad la actividad de ustedes es muy intensa en los foros quiero compartir para cerrar algo que está vinculado a lo que ha dicho la mesa y a lo que ha dicho la doctora Susan Biesel que lo dice Javier de Chachapoyas dice ¿cuántos somos los que compartimos este curso? somos más de 2.000 personas todos por el buen trato a niños, niñas y adolescentes vayamos con ejemplo mensaje y compromiso que somos actores para el bienestar familiar y social y de eso se trata si todos empezamos empezamos a mover la rueda y nadie nos para entonces la siguiente sesión el viernes 28 a las 3 de la tarde fijando compromisos y las participantes muchísimas gracias agradecemos a todos los que hacen posible que este curso se realice y sobre todo a ustedes por estar ahí todos los viernes pasen la voz para quienes no pudieron estar en vivo puedan entrar a la plataforma desde mañana ya está colgada toda la sesión muchísimas gracias y nos vemos el otro viernes y nos vemos